Bienvenidos amigos del canal. Hay algo que me llamó poderosamente la atención en la Casa de los Secretos y es que Bárbara Rey dijo una frase que dilapida un poco todas las que haya podido decir Rocío Carrasco. En este caso hay un paralelismo, o al menos yo veo un paralelismo entre las frases de una y de la otra. Veréis, Bárbara Rey dijo anoche que pese a los malos tratos y la mala vida que le dio a su marido, le agradece haberlo conocido por haberle dado a los hijos que le ha dado. Y el paralelismo totalmente distinto de lo que piensa Rocío Carrasco, que lo dijo la docu-serie, es que es la semilla del mal, refiriéndose a su hija Rocío Flores. Yo creo que esto da a entender un poquito que en esta postura siempre me he mantenido en el tema de que como madre no ha hecho lo suficiente, no voy a poner calificativo, pero vamos a decir que no ha hecho lo suficiente y creo que deja a la clara que independientemente de lo que te haya hecho tu marido, que será gravísimo, que en este caso siete jueces están diciendo que no, pero bueno, vamos a suponer que sí, tus hijos no tienen nada que ver en todo esto. Tus hijos no pueden ser la semilla del mal o incluso si has querido dar a entender otra cosa, porque él te ha puesto la semillita y lo has querido dar a entender así, realmente a quien tú estás dejando mal es a tus hijos, en este caso a tu hija Rocío Flores, que dijiste que tenía la semilla del mal. Y también si capítulos posteriores hablas de lo que te hace con maldad sobre tu hija en vez de lavar los trapos sucios en casa, al final lo único que da es entender lo que estamos viendo, que realmente no sientes aprecio por tus hijos. Y digo aprecio por no decir cariño, porque cariño ya es demasiado, al menos lo que demuestra, porque todavía a día de hoy siguen esperando la llamada de teléfono. Bueno, dicho esto me gustaría que dejaseis vuestros comentarios, como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.